Si se suman los siete homicidios en los últimos dos días del año pasado, son 12 asesinatos claramente vinculados al crimen organizado y perpetrados en el Gran Concepción en los últimos nueve meses. Justo en medio de cinco horrendos crímenes, con la seguidilla ocurrida desde julio cuando un ciudadano venezolano fue secuestrado en Hualpeni y encontrado muerto en Chillán, es que el gobierno anunció la renuncia del coordinador de seguridad pública, Mauricio Torres. Al respecto, el gobernador Rodrigo Díaz sostuvo que el funcionario estuvo un tiempo breve como para hacer una evaluación, pero coincidiendo en el grave y preocupante nivel de inseguridad a raíz de este nuevo tipo de homicidios. Es evidente que tenemos un tremendo problema de seguridad pública en la región, es evidente que hay una cantidad importante de delitos que se están cometiendo con un ensañamiento. El grado de brutalidad con que se cometen estos delitos también se ha incrementado notoriamente. En el caso de los gobiernos regionales, nosotros hemos pedido y esperamos que se apruebe pronto la ley que nos permita entregar recursos para ayudar a las víctimas. Sobre la salida de Torres, la diputada demócrata, Joana Pérez, expresó que era difícil esperar algo de quien además era un concejal con aspiraciones al alcalde en lota el próximo año y por eso el llamado a que quien lo suceda llegue con una hoja de ruta para enfrentar la situación. Aquí lo más importante que está en juego es la seguridad en la región del Bío Bío. Yo espero que el gobierno nombre a una persona que se haga cargo de los problemas reales, que implemente estrategias, que articule un trabajo conjunto con las policías, los municipios, pero que en el fondo tengamos resultados. Hoy día en la región son escasos los resultados que se pueden ver a través de esta subsecretaría. Junto con subrayar en la prevención de este tipo de delitos, la diputada cercana a la UDI, Marlén Pérez, agregó que es necesario abordar la sanción para los responsables y por eso dijo la solicitud realizada al Ministerio Público para que sea nombrado un fiscal con dedicación preferente en el Bío Bío. No podemos seguir tolerando señales de impunidad, es por eso que es imprescindible que se pueda nombrar un fiscal preferente para abordar este tipo de crímenes que tiene atemorizado a los habitantes de la región. En menos de dos años la administración de Gabriel Boric ha tenido dos jefes de seguridad pública en el Bío Bío, Felipe Rodríguez y Mauricio Torres, dejando ambos sus cargos sin grandes logros y por el contrario dejando a la región con un problema al alza en materia de delincuencia.